Mi hermoso ser de luz, el mismo que te cuida por las noches y en las mañanas, será el mismo que te defienda de aquellos que te quieren ver mal. Hoy elige sentirte en paz, aun cuando no sepas que vendrá después. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, confiar en Dios, la vida, el universo, como te sientas cómodo llamándole, es tener la certeza de que todo está bajo control y aunque la situación parezca adversa, al final todo será para tu bien. Así que siempre puedes decir confiadamente, tengo un ayudador aunque no lo vea, por lo tanto no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. No te rindas, mantente de pie, recuerda que las batallas más difíciles, los mejores soldados del cielo la están librando junto a ti. No te desesperes, todo está ocurriendo como tiene que ser, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Arcángel Miguel te trae el consejo del día y te dice, Hijo mío, conozco tus preocupaciones y sufrimientos, no tengas miedo de los problemas que estás pasando, solo son pruebas de vida y no son eternas, todo es temporal, todo es pasajero, todo deja una enseñanza, una lección sabia, todo forma parte de tu plan álmico. Propone en tu corazón, en este día que tu seguridad y equilibrio sean el resultado de tu fe. Eso te dará la firmeza necesaria para seguir avanzando sin retroceder. Aprende a administrar tu vida espiritual y no descuides tu relación con la fuente de vida. Cuando aprendes, recibes poder para superarte a ti mismo, para vencer obstáculos y para manifestar tu propósito de vida. Cuidado, cada vez que odias, una parte de ti se destruye. Cada vez que perdonas, te sanas a ti mismo. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Repítelos en tus mañanas y pronto comenzarás a ver cambios en tu vida. Dice así. Con todo mi ser agradezco infinitamente cada momento de mi vida que me trajo a donde estoy ahora. Aprendí lecciones importantes que me acompañan por siempre para ser mi mejor versión cada día. Soy abundante y próspero en todos los aspectos de mi vida, porque todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí fácilmente. Gracias, gracias, gracias. Con todo mi ser agradezco infinitamente cada momento de mi vida que me trajo a donde estoy ahora. Aprendí lecciones importantes que me acompañan por siempre para ser mi mejor versión cada día. Soy abundante y próspero en todos los aspectos de mi vida, porque todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí fácilmente. Gracias, gracias, gracias. Con todo mi ser agradezco infinitamente cada momento de mi vida que me trajo a donde estoy ahora. Aprendí lecciones importantes que me acompañan por siempre para ser mi mejor versión cada día. Soy abundante y próspero en todos los aspectos de mi vida, porque todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí fácilmente. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, cuando las situaciones se hacen difíciles y no está en tus manos la solución, recuerda que la fe te respalda en todo momento. Renuncia a la tendencia de no resolver asuntos y postergarlos. Determina que hoy sea el día en que tú vas a resolver lo que tienes pendiente. No permitas que las circunstancias sean las que controlen tus pensamientos. Debes entender que es tu determinación por seguir adelante la que va a producir en ti el carácter para triunfar. No solo se trata de ser luz, sino de entender qué tipo de luz eres. Echa a un lado el desánimo y esfuérzate porque todavía tienes que ver su promesa cumplida. Arcángel Miguel te trae el código sagrado 1113. Este poderoso código es para contener e eliminar de a poco crisis de angustia o ataques de pánico. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo, la mayoría de las veces es porque remueven material oculto de un pasado próximo o remoto. Quien vibre en la frecuencia del amor será atraído como un imán hacia este recurso. Una persona estancada con sus creencias limitantes y represivas no está abierto a recibir este regalo. Querido mío, no permitas que el miedo te distraiga de tu misión divina. Escucha, la fuerza más poderosa del universo es el amor. El miedo simplemente está tratando de distraerte de tu camino. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Mi alma bonita, cuidado, uno de tus peores enemigo puede ser tu boca. Cuando hablas, te conectas con el éxito o con la derrota. Nunca pierdas la fe, pues en el camino de la vida siempre hay seres celestiales dispuestos a guiarte y a protegerte. Abre tu corazón a la luz, tu intuición a la energía positiva y tu alma al universo. Los ángeles te envían siempre ayuda extra. Deseo que hoy y siempre te sientas rodeado de amor y protección angelical. Recibe ahora esta oración al Arcángel Miguel para pedir su ayuda, asistencia y protección. San Miguel Arcángel, acompáñame e ilumíname en el día, en todo momento, mis caminos y mis decisiones. Condúceme a salvo por dondequiera que vaya y hazme sentir que tú me estás protegiendo y que no tengo que temer a nada. Quédate conmigo en la noche, velando mi vida, dándome la calma y la tranquilidad que necesito para tener un buen descanso y confiar en tu protección divina. Amén. Hijo mío, dile a las personas todo lo hermoso que ves en ellas, no para que te amen a ti, sino para que aprendan a amarse ellos mismos. Aprende a desear el bien sin mirar a quién y es así cuando empieza la magia de la vida. Aunque no lo creas, en lo profundo de tu ser brilla una paz inmutable, una dicha constante y una divina vibración. Aviva la llama de tu alma y desde esa luz sagrada, ilumina o por lo menos intenta ser un faro en la vida de otros. Confía en la mano invisible de los ángeles, de los seres de luz, de Dios, aun cuando no entiendas sus planes y los caminos a los que te conducen. Todo lo que te quite la paz, bendícelo y suéltalo. Y por último mi alma bonita, siempre agradece, pues todo lo que pasa en tu vida es para enseñarte, reiniciarte y hacerte crecer. Recuerda, si alguien te trata mal, no olvides que hay algo mal con él, no contigo. La gente normal no anda destruyendo a otras personas. Te amamos mucho. Mi alma bonita, el camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!